Buenas noches a todos Shabbat Para todos Feliz comienzo de semana Baruj Hashem Finalizado Un maravilloso Shabbat Shabbat Bayra Sí Y comenzamos con Con otra para Shabbat Sí Para Shabbat Harei Sarat Baruj Hashem Así que espero que hayan tenido Un maravilloso Shabbat Lleno de bendiciones Hasta acá Lleno de éxito Lleno de salud Lleno de buenas Verdad De buenas noticias Y que así Seamos bendecidos Esta semana Sí Y Que cada grupo envíe Sí Este Pronto En Masaya Pronto a nuestro día Que podamos Estar pronto En la edad del mundo benditero Y que esta guerra Sí Tenga su final Que cada grupo Tenga el control de ella Cuida a todos los soldados A todos los rehenes Aleje el odio De los líderes Y también De todo Amistraher Y que podamos Presenciar En la vagina El amor Sí Entre todos los seres humanos Que lo necesitamos tanto Hoy vamos a tomar Rapidito Un pequeño Shibor Esa familia tan hermosa De De mi comunidad A través de Facebook Sí Que todos los días Publican Comentan 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 Se dan sus likes Sí Comparten Sí Y le agradezco a todos Por todo su apoyo Que cada día brindan Sí Nos brindan A nosotros Conocer Salón Sí Y Un temita que vamos a tocar hoy Es un temita de fe Sí Un tema de Muná Del libro El Jalín de la fe Universal Escribido por el mostrador Rabino Salón a luz Sí Que cada grupo Los guarde Envíe Larga vida Salud Y todo lo bueno A todos A él Y a todo su equipo Y Antes de comenzar Hay que sonreír Muchas veces Yo pensaba que antes La sonrisa decía Sonreír Tengo este dolor Tengo este dolor La sonrisa no trata O sonreír no trata De que uno no tenga La sonrisa trata de que Yo decidí Sonreír Aún con mi dolor Aún con mi sufrimiento Aún con mi pesar Aún con mis problemas Yo elegí Yo elegí Sonreír La sonrisa Trae más beneficio A la persona Porque puede lidiar Mejor con su situación Y puede percibir La presencia De cada grupo Sí Y su ayuda Más que con la tristeza Con la queja Y un montón de cosas Que a veces Si nos sentamos A mirar bien Quejarnos No tienen Ninguna justificación Porque nos quejamos Nosotros Pero hay otras personas Que están peores Que nosotros Entonces no es Justificación Para quejarnos Pero Agradecer ¿Sí? Agradecer no significa Que las fuerzas Van a entender Que yo no tenga problemas Lo mismo que la sinjar Que la sonrisa O la alegría ¿Sí? No es lo mismo Que el agradecimiento No significa Que no tenga enfermedad O que no tenga Problemas Sufrimiento Dolor ¿No? Eso no significa Eso Agradecer Me da la fuerza Me da la gracia A Kaoru Que él está Conmigo En esa situación En ese dolor En esa tristeza ¿Sí? Y que Él me la está Permitiendo Para que Me haga un ser humano ¿Sabe? Que cuando la persona Sufre Siente ¿Sí? Siente más Vuelve más Humilde Más humano ¿Sí? Además que lo ayuda A espiar Lo hace sentir Más humano Lo hace sentir Más Más bondadoso Más empático Con los humanos Todos tenemos Sufrimientos Dolores Justezas Sadonías A veces Problemas Pero recordemos Que A Chen Siempre lo hace ¿Y cómo lo podemos Percibir A través del Sinjar? A través de la alegría También a través de la Emuná La Emuná Nos enseña A tener Sonrisa A tener La alegría Conocerse a uno mismo Es muy importante El examen Principal De la fe Del hombre Es En su propia Casa Con su pareja E hijos Hay veces En que sufre Desprecio De parte De sus familiares A veces No le obedecen A veces Algún familiar Tiene problemas De salud O de educación A veces Hay dificultades De sustento La única forma De sobreponerse A los problemas Es por medio De la fe La fe Es la energía Nos ayuda La fe No significa Que va a cambiar Las cosas La fe Es la que Nos deja ver Que todo Tiene un significado ¿Sí? Y que Nos ayuda A sobrellevar Todas las situaciones Puede haber milagros También No estoy diciendo Nada ¿Sí? Pero es la que nos da La fuerza ¿Sí? Yo tengo una amiga Mía ahora mismo Aquí Una persona Muy querida Muy querida ¿Sí? Una de mis estudiantes Pero también Una parte De mi familia ¿Sí? Una amiga Muy Que yo admiro Ella lo sabe Y yo le mencioné Qué hermosa Su risa ¿Sí? Una mujer Que está luchando Contra el cáncer Contra muchas cosas Pero ella no se rinde Y sigue haciendo La vida Hijos Todos tenemos Que aprender Que todo La única forma De sobreponernos A los problemas A los sufrimientos A las enfermedades A todo Es por medio De la gente Así que Es debido saber Que la relación Matrimonial Con todas las dificultades Que la acompañan Obrigan al hombre A vivir Con mucha más fe Que las relaciones Fuera del hogar Y sus dificultades Pues el matrimonio Es una relación Obligatoria Y no existe Ninguna manera De desligarse De ella ¿Sí? Es una orden de Dios Por más Que una persona ¿Sí? Cuando una persona Quiere hacer Su voluntad Es cuando más Comete rondas Pero cuando hacemos La voluntad De cada grupo ¿Sí? Pequeños logros Pequeños pasos ¿Sí? Trabajamos Con nosotros mismos Cambiamos Debes decir Amo a Dios Voy entonces A demostrarlo Hablar menos Actuar más ¿Sí? Amular a Dios Debes de tratar De aparamentar algo ¿Sí? Porque Ahí entonces Podemos que Aprender muchas cosas Una persona Que Dios Nos cuida Como dice Samuel 145 Que lo leemos Tres veces Al día ¿Sí? Y a cada Brujo Escucha A quien le teme Temer Significa No es que Dios Me va a hacer daño Temer Es que me Significa Que me siento Más seguro Con él Que no Que sin él Temer también Que me aparten De él Temer también El castigo ¿Por qué? Porque a pesar De que Dios Nos disciplina Nos disciplina Con misericordia A veces Hay momentos Que no Como seres humanos No soportamos Las manos de Dios Literalmente Pero eso Lo que quiere Es llegar A la malignación Que nosotros Que busquemos Que Todas Las cosas Nos hace desobedecer Para que nosotros mismos Que Nos caigamos Él nos pone El tropiezo Y nosotros Nos caimos Nos caimos Por eso La esencia De la rectificación Del hombre Empieza Solo cuando Contrae matrimonio Pues durante Todo el tiempo Que el hombre No está casado Se puede arreglar Sin que necesite Verdaderamente Trabajar Profundamente Sobre su fe Pero cuando se casa Recibe la verdadera Medida de su nivel De fe Lo que lo obliga A empezar A trabajar En él Una persona Que no está En matrimonio ¿Sí? No está Bendecido Está bendecido Inclusive El hombre Es medio hombre En términos De que Esta le falta Que Está incompleto Le hace falta Que su pareja Su costado ¿Sí? Le hace falta La mujer Que le va a ayudar A crecer En ese muná Y el hombre Le hace falta A la mujer Para que crezca También Más en el muná Más en su espiritualidad Realmente Que para crecer En espiritualidad Tenemos que enfrentar Muchos Muchos desafíos Dolor Tristeza Problemas ¿Sí? Pero si vemos Abraham Abeno Es un hombre De fe Y vemos Que Abraham Abeno Nunca tuvo Un problema Todas las cosas Que él vivió Inclusive Cuando él llegó Al lugar Que a Calvul Le destinó Había una hambruna Tuvo que coger Y irse nuevamente ¿Sí? Para él No fue un problema Para él Fue una 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 oportunidad De Conectarse Más con Dios Conocer Más a Dios Crecer Más En el muná En fe Por eso Se le conoce El nombre De la fe ¿Sí? Porque nunca Salió de la boca De Abraham Una queja ¿Sí? Siempre Todo era Sumiso A lo que Dios nos De nada Pero cuando Se casa La persona Recibe La verdaderamente Verdadera feria De su nivel De fe Lo que Le obliga A empezar A trabajar En él Por ejemplo Un hombre Soltero Que no entiende Como Con una Determinada Persona Puede Simplemente Alejarse ¿Verdad? Que no se entiende Con una Determinada Persona Puede Simplemente Alejarse O ignorarla ¿Sí? ¿Acaso Alguien La obliga A tener Una relación Con ella? Por eso Hay muchas Personas Que No están Casados Conviven Y tienen Más problemas Que aquella Persona Que está Casada Con Y bendecir Pues se lo cree Y es cuando Empiezan A tener Más Problemas Y posiblemente La persona Diga No Yo no Tengo Problemas Si arriba Tienes Muchos Problemas Abajo Posiblemente No tengas Problemas Eso es lo que Te hace Ver No tienes Problemas Abajo Estás viviendo Tranquilo Con tu mujer Llevando Cuantos años Sin casarse Tienen hijos Los hijos Son muy educados Arriba Es el que Tienen problemas Va a llegar Un momento Que arriba Te va a Deportar Todos los Problemas Si Porque no tienes Están en transgresión No tienes la ayuda De Dios Ahora si la persona Se te chupa Y desea cambiar Ese modo De vivir Ahí tienes la ayuda De Dios Pero mientras Quieras vivir Con tu propia ayuda Se llama Arrogancia Y arrogancia Persona altiva Me hemos dicho La persona altiva Dios aparte Si tú quieres Hacer tu voluntad Muy bien Pero recuerda Que después Tienes consecuencias Hay personas Que a Shell Les tiene El hilito El hilo Sigue pensando Que no te van a venir Consecuencias Sigue 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 Y en algún momento Ya las consecuencias Vienen ya sea Por enfermedad Ya sea por esto Ya sea por aquello Ya sea por aquí Es una persona Que habló Realmente Como dijo Es una persona Que habló Sin sabiduría Que se compara A los demás Dios no compara A los demás Tú eres Tu tragresión Tu tragresión La otra tragresión Aunque sean Las mismas tragresiones Tú actúas De una forma La otra persona De otra Tú dices Tu pensamiento La otra persona Dice Tu pensamiento Tú dices Una cosa Tienes una forma Y la otra persona Dice otra forma Cada persona Tiene Aunque la misma tragresión Tiene Diferentes Acciones Y diferentes Represarios ¿Sí? Diferentes Cástugas Disciplinas ¿Sí? Así que De por sí Él 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 no tiene Ningún trabajo Sobre su fe Y ninguna medida Para saber Su grado de fe Tampoco Pero el hombre Casado No puede abandonar Su casa Ni escapar De las pruebas Que le llegan De sus familiares Él debe quedarse Donde está Sobreponerse A esas pruebas Y a pensar Suyo Él debe El grado Exacto De su fe Y trabajar En ella Y hay muchas Realmente Hay hijos Que hay personas Que se van Y se casan Con otras mujeres Acá los hijos Empiezan A ver No hablarle A sus padres Esto Lo otro Empiezan A tener enemigos En amistad Con su propia familia Los enemigos Salen de su propia familia Y un montón De cosas más Y ahí sí Se forma la bomba Y no estoy hablando De la bomba De plena La bomba De plena De música Empiezan a tener Los hijos Tener problemas De salud Los padres Tener problemas De salud De educación De respeto De aquí Ahí entonces Comenzamos Pero todo Te iba bien Y si no fue Por esa generación Fue a la segunda Generación Si no fue La segunda Generación Fue a la tercera Generación Y así A Chen Extiende Sigue creyendo Sigue pensando Eso es cuando La persona A Chen Conoce el corazón Cuando la persona No quiere cambiar Cuando la persona Quiere cambiar A Chen Lo sabe también O sea Cada brujo Lo ayuda Para que cambie Porque a cada brujo Conoce el corazón Y a Chen Se ve Esa persona Quiere cambiar Yo la voy a ayudar Pero a la persona Que no quiere cambiar Dios la deja En sus propios caminos Hasta que esa persona Decida Cambiar Entonces a cada brujo Lo ayuda Que cada brujo Vira el corazón Conoce nuestros pensamientos ¿Sí? Él sabe muy bien Así que si está En algún problema En un sufrimiento En una enfermedad La regreso a cada brujo ¿Por qué? Porque él sabe Que tal Quieres cambiar Y él te está Ayudando a cambiar Puede ser doloroso Puede ser fuerte Pero al final Vas a quedar Como la espada Más afilada Más hermosa Vas a quedar Realmente Bien pulido Como Dios quiere Así que él Así que él Debe quedarse Donde está Sobreponerse A esas pruebas Y a pesar Suyo Ver el grado Exacto De su fe Y trabajar En ella Cuando está Casado Cuando uno Tiene con quién Prueba la fe Pues realmente No sabe Su nivel De fe ¿Sí? Cuando una persona Le da fiebre Si no tiene Un termómetro No sabe cuánto Tiene la fiebre Puede tocar Y puede estar Alguien de fiebre Pero puede ser Que sea mucho Puede ser Que tiende Que no sea Tiende Que no sea Demasiado ¿Sí? El tío Está alviendo El fiebre Muy bien Posiblemente Está muy alviendo El fiebre Pero si Está sobrepasado No sabe Por eso Que chequean La temperatura Cuando va El médico Inclusive Para ver El médico Para una visita Regular También te chequean La temperatura A ver cómo Está Así que Cuando un hombre Soltero Es agraviado Puede volver El agravio En forma violenta Sin que esto Afiga su vida Privada E incluso Si no es Si no es El tipo de persona Que devuelve Y contesta Los que lo ofenden Es sólo porque Le es cómodo Presentarse A los que Los rodean Como una persona De buen carácter Pero la persona Casada Cuya pareja La desdeña O uno De sus hijos No lo obedece Responde exactamente Según los rasgos De su carácter Ahí entonces Realmente Tú conoces La persona Por eso Cuando una persona Se está En enamoramiento No es lo mismo De amor Porque enamoramiento Tú no conoces A la persona Muy bien Todo es color De rosa Todo es muy bonito Pero cuando se casa Ella realmente Conoce Realmente Los instintos Si Del animal De esa persona Es decir Los carácteres Carácter Carácter La persona Se enoja Si Hay personas Que realmente Son como Animaditos Bien tranquilos Mi abuelita Suena Con ella Que cuando tú Veas a un niño Muy tranquilo Es porque Cuando llega grande Va a romper Mil tazas Si Y lo he visto No se equivocó Lo he visto Si Muy tranquilo Cuando niño Pero cuando llega grande Realmente Derrumba en toda la casa Si Y lo he visto Así que ella no se equivocó Muy sabía Y eso es lo que pasa Cuando la persona Se enamora Ah está enamoramiento Todo bonito Cuando te casaste Ahí vas a ver realmente Los carácteres De cada uno Si una Si es una persona Inrascible No puede esconder Su vida Y por supuesto Que cada reacción En su casa Que no responde A su deseo Recibe su enojo Entonces Este hombre Entiende Que si un verdadero Trabajo Sobre su fe Nunca tendrá Paz El soltero Así que El soltero No necesita Siempre Entonces la persona Que no tiene Paz en su No tiene Chalombay Necesita trabajar Tiene que trabajar Verdadero trabajo Sobre el soltero Conocido Este matrimonio Que realmente Se lleva muy bien Y sus hijos Muy bien Un familiar Marujashen Prima de mi mamá Que tiene un matrimonio Muy bonito Bendecido Desde jóvenes No sé cuántos años Llevan de casa Creo que cuarenta y pico de años Si En dos hijas Un nieto Muy bonito Tranquilos Si Se lleva muy bien La familia Hay Chalombay En esa casa Si ¿Por qué? Porque ellos decidieron Que Akiraq Y Hashem Entrara a su casa Antes de ellos Entrar Ellos se enamoraron Fueron educados Con mis abuelas A esos tiempos de antes Bien Y nunca he visto Que tengan peleas Siempre sé Trabajan juntos Y así hay muchas familias Marujashen Así hay muchas familias ¿Sí? Que no tienen esa pelea Pero hoy en día Las personas Tienen más peleas ¿Sí? Porque no les falta la fe ¿Sí? Tienen que trabajar Los dos Con su ¿Verdad? Con su alma animal Con sus neferos ¿Sí? Personas que desconocen eso Muchas personas Que desconocen Piensan que lo que tienen Una alma y un cuerpo Se detienen No piensan que tienen Un alma animal No tienen ese ¿Verdad? Ese conocimiento Por eso es que Piensan que Su carácter ¿Verdad? Sus cualidades Son así ¿Así Dios me creó? No Dios te creó A imágenes semejantes Pero también Nos creó Con un nefes Con un alma animal Para que Para que aprendamos A dominar A controlarla Si no Ese alma animal Nos devora a nosotros ¿Sí? Eso usted no puede Presentarse como un ser Alegre y sociable Pero cuando está casado Se revela su Verdadera alegría Cuando necesita Alegrar a su familia Y hacerle la vida Para sentirla también ¿Sí? Personas que realmente No son muy alegres Cuando están Sorteos Pero cuando están Casados Realmente Desbordan de alegría ¿Sí? Eso es bueno ¿Sí? Uno Mi consejo Yo sé que a veces Uno tiene que casarse A una persona Que le guste ¿Sí? Que le guste Pero a veces Las personas Se enamoran De una persona Porque le gusta Lo físico No La persona ¿Sí? Porque se enamoró De lo físico Cuando te enamoras De lo espiritual Y lo físico Va a la mano ¿Sí? Va a la mano Pero realmente Te enamoras De lo físico ¿Sí? Ya va perdiendo Valor Es como el auto ¿Tú qué? Lo sacaste de nuevo De un dealer Y cuando salió Nada más de sacarlo De moverlo Ya perdió No sé cuánto De apreciación Se va cambiando ¿Sí? Literalmente Las personas Se fijan Normalmente Por lo físico Porque me gusta Y hay personas Que se enamoran Por lo físico Solamente ¿Sí? O hay otras personas Que se enamoran Por lo sexual Solamente Piensa En el jefe La mano En que la acción Lo hace pensar Que estás enamorado De la persona Que estás enamorado De lo sexual Y por eso Hay personas Que cuando Esa persona Se separó Y se fue A conocer A otra Esa persona Está acá Rabiosa Su alma animal Está rabiosa Que está Que explota Nada más De saber Que la otra persona Está acostándose Con esa persona Porque está enamorada De lo sexual No de la persona No de su alma Hay que enamorarnos De la mecha Del alma Y a personas Que se enamoran Físicamente También La mujer O el hombre Por una falta De libras Ya Perdió Esos músculos Ese cuerpo Que tenía Que yo me enamoré Ahí ya me desencanté Voy a buscar A otro Next Ya había un programa De televisión Hace años atrás Next Pero eso Lo que quiere Esa era Que tú misma Te vayas Enredando En tu cadena Esa cadena La creaste tú Te vayas Enredando 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 Y después No puedes Ni tan siquiera Salir ¿Sí? O sea Hay personas Que intentan Hacerte Y no lo pueden Lograr ¿Sí? Porque están Apretados En esa cadena Que mismo Crearon Claro que se puede Salir Pero la cadena Puede ser tan fuerte Que hay personas Que ni tan siquiera Se rinden Como la persona Que va al gimnasio Ah Como ya no pude Bajar unas cuantas libras No llamo Y arreglar Ah ya me cansé Ya no puedo Subir más Más Este Pesa Ya me cansé ¿Sí? Y se rinden ¿Sí? Así que el soltero Puede presentarse Como uno Como un ser Alegre y sociable Pero cuando está Casado Se revela Su verdadera alegría Cuando necesita Alegrar a su familia Y en general Las relaciones Del ser humano Con la sociedad Que los rodea Están fundadas En el principio De toda mi edad En actos Y disfraces Cuyo fin Es recibir honores Aprecio Oposición Sustento Etcétera Pero En su propia Casa El hombre Se saca Todas sus Máscaras Y se conduce Precisamente Como es Si no posee La inmunidad No posee Fe Esto se saltará Mucho en su conducta Dejará una marca En su felicidad Doméstica Y lo obligará A empezar A trabajar Sobre La fe Gracias Rabino Charon Arush Por este libro Si Y ya después Vamos a ir Aprendiendo Un poquito Más Sobre el mismo Y pues Nuevamente Shavuato Para todos Y este shivu Va a ser dedicado Para una señora Que Ya tiene Noventa Y Noventa Y Pico de años Tiene Este No me acuerdo Muy bien A ver si aquí me dice Una persona que tiene Muchos años Tiene noventa y algo De años Si Ella se llama Gladys Díamecré Si Y que A cada grupo Me la cuide Le dé Año más de vida Tan pernita Si Pero Es una alegría Ver a una persona Cuando llega A una edad Tan elevada Si Llena de Sabiduría Si Y si a cada grupo Le permitió Tanta edad Es porque Realmente Ella Supo vivir La vida Con respeto Como Dios Romano Así que Gracias a cada grupo Por la subida Y a todos Ustedes Que tengan Feliz Comienzo de semana Nuevamente Un viaje A la semana Llena De bendiciones Éxito Paz Salud Sustento Mantención Y Que a cada grupo Me los cuide Proteca Cuide a sus hijos Familia Y nos veremos Mañana Con un nuevo Será hasta entonces Laila A todos A todos Hasta entonces Salud Gracias.